Por alguien que ni conozco Supe tu pena No tuve que preguntarles que fue de ti Yo tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos te dijo que te engañaba Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo Tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Que viejo donde quisiste quédate sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo Tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Que viejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo 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 ứ Gracias.